¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. En Tingo María, policías fueron atacados por cocaleros para impedir erradicación de sus cultivos, mientras que en Trujillo, la negligencia del personal del INPE permite ingresos de celulares, alcohol y drogas al penal El Milagro. En otras informaciones, el ministro del Medio Ambiente trabaja para contrarrestar la deforestación, principal causa del efecto invernadero en nuestro país. Y en Chiclayo, condecoran al presidente del Congreso durante el sexo aniversario del Museo Tumbas Reales. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra jornada informativa. Bienvenidos. Con ondas y huaracas fueron atacados dos policías que prestaban seguridad a las labores de erradicación de cultivos de hoja de coca en el centro poblado de Pucayacu, en Tingo María. Un alférez y un subo oficial de la policía antidrogas resultaron con severas heridas luego que una turba de cocaleros los atacaran con piedras y palos en el cacerío La Loma, en el centro poblado de Pucayacu, a una hora de Aucayacu, en momentos que prestaban seguridad a los trabajadores del Cora, que realizaban labores de erradicación de cultivos ilegales de coca. La agresión fue de alguna manera anunciada por el dirigente cocalero Teodosio Aquino, quien en un programa radial de Aucayacu, precisó que continuarían sus protestas para lograr la paralización de la erradicación de coca en el sector de La Loma, utilizando piedras y palos hasta lograr su objetivo. En igual sentido, Rosa Obregón, también dirigente de la Federación de Cocaleros de Aucayacu, señaló en otra emisora que los cocaleros se estaban concentrando en la zona de La Loma para enfrentar a los erradicadores. Producto del ataque con piedras, el alférez Alan González García fue herido a la altura de la boca, mientras que el suboficial de tercera, Cristian Pacheco Espinosa, recibió fuertes impactos de piedras en la espalda, ocasionándole fisuras en las costillas.